Desde tempranas horas del día, maestro del Programa de Educación Comunitaria ProEco, bloquearon la carretera Panamericana CA1 a la altura de Santa Elena, exigiendo a las autoridades centrales el pago de tres meses de salarios atrasados y acuerdos de permanencia. Nosotros tenemos tres meses que nos deben y no nos dan ni el contrato de nuevo, el contrato se nos venció en el mes de abril, estamos exigiendo el acuerdo, o sea, la permanencia. ¿Qué les han argumentado? ¿Por qué será el retraso de estos salarios? Fíjense que desde el 30 de abril se nos venció el contrato y desde ahí que esperemos el otro mes, el otro mes y ya se está terminando el año escolar y hemos decidido luchar. ¿O sea que no les han renovado ese contrato? No, para nada, solo hemos estado firmando, así es, solo hemos estado firmando una adenda, nos acreditan dos meses, nos pagan por poquito, entonces nosotros tampoco no somos méndigos, que nos paguen nuestro salario y que nos den la permanencia del acuerdo. ¿El coordinador no nos acompaña porque acá nosotros somos maestros? Buenos días, sí, hoy hemos decidido venirnos a las calles porque tenemos ya tres meses de salario que no nos pagan, ¿verdad? Y estamos, veremos que no nos dan el acuerdo, ¿sí? Y somos licenciados todos los que estamos aquí, entonces por eso decidimos venirnos a la calle hoy en día. ¿Cómo han logrado sobrevivir durante este tiempo? Bueno, con las ayudas de nuestros padres y de nuestros familiares que nos ayudan para viajar a nuestra escuela. Bueno, la situación está difícil, mi estimado, porque los compañeros docentes ya son tres meses sin sueldo y usted sabe que con un mes sin sueldo que usted tenga se le acumula todo. Hay compañeras o compañeros que tienen que comprar medicamentos, ya sea para ellos, para sus familiares, su papá, su mamá. Tenemos problemas también porque el residuo de la luz le viene usted, el residuo del internet, que es una herramienta que nosotros estamos utilizando, también usted lo necesita cancelar. Entonces las empresas de eso no le van a decir esperemos hasta que le paguen, ¿verdad? Comprendemos que de repente el malestar, ¿verdad?, de la población por hacer esta situación, esta movilización, pero lastimosamente la única manera de poder llamar la atención de las autoridades a nivel central que cumplan con lo que se quedó en el convenio. Lo único que estamos haciendo nosotros es que se dé el proceso de nombramiento, que entreguen los acuerdos permanentes de los primeros compañeros que están en la primera etapa, que se continúen en la segunda etapa y que se nos cancele los tres meses de sueldo que estamos en deuda todavía. ¿Cuántos docentes de la primera etapa? A nivel nacional son alrededor de 2.000 docentes, alrededor de 2.000 docentes, no solamente en el departamento de Chuluteca, estamos hablando que hay otros departamentos que hoy simultáneamente están en movilización también por lo mismo, porque el hambre no espera, ¿verdad? Tenemos hijos, tenemos familiares, hay enfermedades, tenemos que cubrir gastos, entonces tres meses sin sueldo yo creo que cualquiera le preocuparía. Pero nuestra economía, ¿quién vela por nuestra economía también? Bien, entonces solamente a la población, a los pares de familia, a las comunidades decirles tengan paciencia porque estamos luchando por un derecho que tenemos, porque ya que trabajamos también tenemos derecho a ganar estos sueldos en tiempo y forma. ¿Cuántos docentes a nivel del departamento trabajan con Proeco? Mire, aquí en Proeco a nivel del departamento de Chuluteca hay un alrededor de 315, 318 docentes a nivel, de lo cual es un proceso donde algunos están de manera interina por contrato y otros están en vía de proceso de permanencia. Hace tiempo estaba planificada por la exigencia de los tres meses que los deben de pago y la firma de nuestro acuerdo que lo permite nuestra permanencia y nuestro trabajo. ¿Cómo han logrado sobrevivir en estos tres meses que no les han cancelado? Ahí pasamos, en mi parte yo, por mi persona, sábado y domingo trabajo en un restaurante, cocinando con mi esposa, también trabaja en Proeco, entonces de ese sustento llevamos comidas a la casa y le echamos combustible a la moto. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Nosotros, yo pertenecía a la comisión que entró a la educación, solo a la larga, que falta que firmen, que finanzan, prácticamente se tiran la pelota, mentiras y mentiras, ya no queremos mentiras. Yo tengo 22 años de laborar en Proeco y he visto pasar el gobierno y lo mismo, lo mismo, al gremio de Proeco lo han minimizado y ahora basta y hoy hemos alzado la voz para salir en frente, porque hacemos lo mismo con las públicas, trabajamos con alumnos, con niños, lo mismo, la única diferencia es el sueldo. ¿Cuánto está ganando nuestro proyecto? Ahorita estamos ganando los licenciados 10.100 lempiras al mes. Al lugar se hizo presente la Policía Nacional para dialogar con los manifestantes y mantener el orden. Imagínense de abril a esta fecha cuántos meses llevamos, llegábamos tres meses sin salario, entonces nosotros exigimos que nos den nuestros acuerdos de manera inmediata y que nos paguen nuestros pagos atrasados en tres meses. Ahora, nosotros somos conscientes de que estamos extrayendo la libre circulación, pero también la Constitución nos establece que tenemos derecho como ciudadanos a manifestarnos y usted sabe que en este país, sin la medida de presión, no se logra nada, ni siquiera nos escuchan, y esta es la manera de que alguien nos escuche, nos venga a dar una posible solución, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora, si ahorita dentro de una hora alguien del gobierno viniera de educación y nos dice, miren, vamos a llegar a este acuerdo ahorita mismo, nosotros desaludamos inmediatamente. ¿Hacemos un llamado al licenciado Lisandro? ¿Para comunicar de arriba? Sí, tenemos números, pero lo que pasa es que hemos ido. Pero ahorita, digamos, ahorita es diferente porque ustedes ya se tomaron y todo, entonces tal vez ahí. Bueno, ellos, en el hecho de que... Ustedes tenían que tener un enlace, pues, que sean de aquí y uno allá para que le estén monitoreando a ustedes. Ya tenemos, ya nos habló el jefe de aquí, ¿verdad? En ese momento. Entonces, me imagino que él va a llamar a Tegucigal, Pilebo, para que tengan ellos conocimiento de la situación. Eso es lo que buscamos nosotros. Y otra cuestión, ¿solo aquí hay ese problema o en todo el país? No, eso es el país. Oye, a nivel nacional, por ejemplo, Lloro... ¿Lloro también, lo mismo? Lo mismo, es que a nivel nacional... ¿Somos 6.500? 6.500 aproximadamente, y para permanencia somos 2.000 maestros, entonces los 2.000 estaban en la misma situación. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí nosotros, no es que queremos molestar a los mismos ciudadanos. ¿Y los de contrato estamos apoyando también a los ciudadanos? ¿Deberían tener aquí a alguien de aquí de educación, de aquí de la departamental? Pero imagínense, no hay documentación todavía. Entonces, que la gente nos comprenda, nos entienda, que tenemos un derecho también nosotros, y que lo hacemos por necesidad. No es porque queremos molestar a nadie. Entonces, esperamos el... ¿Y que antes la resuelvan? Bueno, si antes sí, si no ustedes nos apoyan también. Del departamental, del coordinador de ProEco, porque es mandado por los jefes de arriba. ¿La policía sí les va a permitir estar a su... Correctísimo, hablamos con la policía y están de acuerdo. Antes de tomar los sextos, esta manifestación, hablamos con la policía. Entonces, para eso es el diálogo, para llevarlos bien, y ojalá lo resuelvan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le da la policía? Por lo menos diez y media a once, por lo menos unas cuatro horas. Él me dijo de que tres, el jefe, que tres horas, pero aproximadamente cuatro horas. Si a nosotros no lo resuelven, creo que vamos a seguir, pero no aquí, sino que en la ciudad de Tegucigalpa. Y lo vamos a hacer presente a la casa presidencial. Y le hacemos un llamado también al jefe, a nuestro jefe, el coordinador de ProEco, pues, tal vez se pueda acercar para que pueda dialogar con nosotros también y con los medios de comunicación. El bloqueo de la carretera provocó que muchos conductores se quedaran varados en el lugar. Claro que sí, claro que sí, porque nosotros nos vemos afectados de esta cuestión de manera indirecta, ya que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Si ellos quieren hacer su lucha, pues yo no se lo niego, es su derecho, es su derecho y considero que son importantes, pero también deben de considerar el derecho de nosotros, los que estamos en vía, en carretera y en circulación. Porque ellos pueden bien, cada media hora, dejar pasar los carros y seguir con sus manifestaciones, pero no lo están haciendo. O sea, nos afectan a todos, afectan el comercio internacional, afectan las relaciones internacionales de Honduras con el resto de los países. Por estas situaciones que ellos, que este es el peor escenario, donde ellos pueden venir a hacer una reclamación. Para eso yo creo que el gobierno de Honduras tiene tribunales, tiene instituciones y tiene un montón de cosas con las que cuenta para poderle dar una solución real. ¿De dónde viene usted y hacia dónde se dirige y qué transporte? Voy, vengo desde Panamá y voy hacia Guatemala y llevo mercadería variada, mercadería variada, la cual es importante para el cliente, ya que nosotros transportamos mercaderías de temporada. Entonces, si yo no llego a tiempo, el cliente pierde la oportunidad de darle comercialización a su mercadería y venta posteriormente. ¿Ya tenía una hora establecida para llegar a la frontera? Así es. Debo de estar ahí a las... Tengo seis horas, a mediodía. Mira dónde estoy. Y eso me va a costar una multa a mí que ninguno de ellos me va a pagar. ¿De cuánto anda esa multa? Esa multa quizás anda por los 500 dólares, porque aquí en Honduras son muy, muy directos al momento de hacer la aplicación de las multas, para que aquí no haya circulación. Pero ellos hacen esto, nos perjudican a nosotros, quedamos nosotros pagando multas a la aduana por el atraso en el tránsito, y luego ellos se van para sus casas a comer, a descansar, a estar bien, mientras nosotros seguimos pasándola mal. Que de decir, o sea, yo me vi obligado a parar por no... por salvaguardar la vida de ellos, porque se tiraron a la calle de manera irresponsable. Se tiraron a la calle. Entonces, si lo hubiese atropellado a alguno, entonces dicen el transportista es el responsable. Entonces, yo paré y paré con la idea de que por lo menos me dieran la oportunidad, pero ni siquiera lo hicieron. Es importante mencionar que el bloqueo solo fue por cuatro horas, finalizando la toma a eso de las 11 de la mañana. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.